Aproximadamente 18 y 40 recibimos una llamada de emergencia al 147 donde nos estaban informando que en la comisaría primera se había producido un incendio. Hasta el momento no sabíamos en qué parte de la comisaría se había producido el incendio. Al llegar la primera dotación de bombero, el oficial de servicio me pasa un panorama diciendo que se encontraba en los calabozos, en las celdas. ¿A qué hora fue la llegada de esa primera dotación? 18 y 40, tenemos la anotada en el libro nosotros de APTA que recibimos la llamada del 147. Y la llegada, o sea, el 18 y 40 fue la llamada y que llegaron ustedes aproximadamente. 41, un minuto más o menos que es lo que tardamos. Acá tenemos la guardia, ya sabe que Perrimino tiene la guardia permanente, se recibe el llamado y se sale a lo que es el siniestro o lo que sea. Bueno, al llegar al lugar el oficial de servicio me pasa un panorama que me dice que hay un incendio declarado sobre un calabozo, empieza a trabajar los bomberos, parte el refuerzo de acá y bueno, ya nosotros con el segundo jefe ya estamos preparando para ir hacia el lugar y bueno, cuando nos llegamos al lugar nos encontramos que lamentablemente había 7 fallecidos y bueno, más o menos lo que les puedo contar, lo que el trabajo que hizo bomberos, ¿no? Cuando llegaron los chicos ya el incendio estaba declarado, ya sabemos que el humo del colchón es muy tóxico y son segundos. Yo creo que primero, yo creo que la investigación la van a hacer ahora, creo que viene policía de bomberos de la policía de Junín, que van a hacer las pelicias correspondientes, la inhalación del humo, eso yo creo que en segundos, dos o tres inhalaciones, en segundos ya prácticamente te desvanecé y bueno, lamentablemente. ¿Y se encontraron con los cuerpos semicalcinados o no? En ese estado de inhalación solamente de monóxido. Por lo que yo, cuando yo llegué al lugar, con el segundo jefe hicimos reconocimiento, hablamos con el fiscal, cuando reconocimos ahí los cuerpos, calcinado creo, creo no, calcinado había uno solo nomás, lo otro es todo por inhalación. Y en cuanto a la infraestructura del lugar, porque se hablaba también de que era imposible acceder en ese momento porque había colchones puestos incendiados en el acceso a la zona. Exactamente, fue imposible llegar hasta el lugar donde estaba esta gente, costó trabajo porque estaban todos los que, la parte de lo que vendría a ser a los primeros los calabozos, donde bueno, ellos actuaron, pagaron incendios, todo, los bomberos metieron, sacaron, quisieron hacer un RCP a lo que es el primero que estaba con vida, pero bueno, lamentablemente ya era tarde. Luego también actuaron con los otros calabozos o el incendio fue solamente en uno? No, no, el incendio fue solamente en uno, después bueno, lo que hizo la policía fue sacar, hacer una evacuación conjunto con bomberos, porque ya sabíamos que el incendio estaba confinado en un solo lugar que era ese calabozo. Por lo que tengo entendido, llevaron, los chicos sacaron uno, que creo que uno de los reclusos tenía a principios de asma, por un poco de inhalación, bueno, se le complicó y creo que fue trasladado en el hospital, fue el único, después pudieron sacarlos todo bien el otro chico. Hernán, en cuanto a lo que es la infraestructura del lugar, bueno, ha sufrido daños también, ¿no? ¿Ustedes pudieron corroborar eso? Sí, daños de mampostería, lo que es que han reventado y mucho gin en la pared. Ya sabemos que el humo del colchón es lo que emana mucho humo malo y es lo que estamos hablando hoy, que por inhalación, no te da muchos segundos. Eso es muy rápido. Es muy rápido, la muerte es muy rápida. Hoy día también están ahí, en este momento, alertas. Estamos alerta, ya saben, estamos cerca en el centro, saben que tenemos las guardias acá, así que si llega a suceder, ojalá que no, y saldremos a trabajar. Gracias.